¡Hemos tomado el objetivo alto! ¡Vení a los enemigos! ¡Atención! ¡Vení a los enemigos! ¡Atención! ¡Vení a los enemigos! ¡Vení a los enemigos! ¡Vení a los enemigos! ¡Ah! Tenemos la paloma. ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¿Hay un tren blindado enemigo en camino? ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos tomado el objetivo ECO! Hemos perdido el objetivo bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!